En el proyecto LIFE Agroestepas Ibéricas estamos trabajando para identificar las zonas más sensibles para las especies agroesteparias que ne edifican en el suelo, como el sisón común, catalogado en peligro de extinción y con un declive muy acusado de sus poblaciones. Lo podemos reconocer fácilmente, para el caso de los machos en periodo nuncial presentan el cuello listado blanco y negro. Las hembras no presentan estos colores para camuflarse en la vegetación. Otra especie es la butarda eurasiática, que se identifica por su peculiar plumaje pardo rojizo. En el cortejo, los machos lucen barbas bajo el pico, que además las utilizan para subirse frente a las hembras, las cuales presentan unos tonos más apagados. También trabajamos por el aguilucho cinizo, ave rapaz de color gris ceniza a los machos y pardas las hembras. Lo podemos ver sobrevolando los campos en busca de pequeños roedores. Este trabajo servirá para que además, entre otras cosas, las labores agrarias dejen de ser peligrosas para estas aves.